¿Qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Sin Embargo al Aire, este periódico digital en el cual, a partir de este sábado 1 de enero del 2022, tendré el privilegio de compartir con ustedes mi columna Puntos y Contrapuntos. Agradezco al equipo la gentileza y la confianza por darme la oportunidad de estar en este espacio, en el que hoy analizaré para ustedes el asunto relacionado con una consulta fiscal que, en el fondo, es simplemente el preámbulo y el pretexto para iniciar una pre-campaña presidencial anticipada del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Una consulta fiscal que tuvo un costo de 29 millones de pesos, que jurídicamente era innecesaria y que resultó finalmente fallida. Ha sido el pretexto que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha utilizado para profundizar su confrontación con el gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estrategia mediática con la que el mandatario de Jalisco pretende catapultarse y en la que tratará de involucrar a otros gobiernos estatales para promoverse y posicionarse en su condición de ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano o por una coalición opositora en el 2024. Mientras el mandatario de Jalisco articula sus ambiciones, diversos informes corroboran el desorden, el dispendio e irresponsable discrecionalidad con las que maneja los recursos que le han sido confiados por los jaliscienses. La consulta fiscal propuesta por el gobernador de Jalisco y diseñada y articulada por la Secretaría Estatal de Planeación y Participación Ciudadana, que encabeza Margarita Sierra Díaz de Rivera, utilizó como simple oficina administrativa y operativa al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que preside Paula Ramírez, pero sólo alcanzó a mover la estructura burocrática de las administraciones estatal y municipales de Movimiento Ciudadano en la entidad en una victoria pírrica de operación política que el mandatario jalisciense celebró como un gran triunfo. Durante ocho jornadas, en cuatro fines de semana, del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2021, se les preguntó a los jaliscienses, ¿estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? Acudieron a las urnas 388.816 adultos con credencial para votar, de los cuales 368.558, es decir, el 94.77%, votó por el sí. El problema es que para que la consulta fiscal fuera vinculante, se necesitaba la participación del 33% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal electoral con corte al mes de octubre, que según datos del Instituto Electoral de Jalisco, incluía 6.056.753 ciudadanos. Eso significa que para que la consulta fuera jurídicamente válida, tendrían que haber acudido a las urnas por lo menos un millón 998.728 ciudadanos. Con respecto a este piso mínimo de participación, solo acudió a las urnas el 19.45%. No era necesaria la consulta, pues tanto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sus diputados locales y federales, así como los dos senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, tienen la facultad jurídica para proponer o promover una convención hacendaria o la revisión del pacto de coordinación fiscal. Para cumplir con sus deberes, no se necesitaba una consulta tan cara y tan fallida. Para promocionar la consulta sobre el pacto fiscal, Alfaro Ramírez escribió el argumento de que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, pero que el gobierno federal solo le regresa 2. Al usar para esta comparación la recaudación tributaria en lugar del Producto Interno Bruto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía concluye que de cada 100 pesos que aportó Jalisco en 2020 al presupuesto federal, vía impuestos como el ISR y el IVA, la federación le regresó alrededor de 83 pesos. Esto lo publicó el periódico El Informador de Guadalajara el pasado 22 de octubre de 2021. Citado por el mismo diario, el doctor en Economía por la Facultad de París, Francia, y académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Ignacio Román Morales, argumentó que era equivocada la comparación del aporte al PIB con lo que realmente recauda el gobierno federal en Jalisco. Recordó que el PIB comprende todo el consumo, valor de todos los bienes, servicios e inversiones del país, más el gasto público, monto que dijo no se puede comparar con la carga tributaria. Jalisco ocupa el lugar 18 a nivel nacional en materia de autonomía fiscal, con una recaudación propia de apenas el 10.6% de su gasto. ¿Está Jalisco en el grupo de entidades que más dependen de las aportaciones federales? advirtió Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del programa de gasto público en la organización México Evalúa, en una nota publicada por el periódico El Informador de Guadalajara el pasado martes 7 de diciembre del 2021. Sobre los amagos del gobernador Alfaro de sacar a Jalisco del pacto fiscal, Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, sostuvo que es cómodo echar la culpa al gobierno central de no entregar los recursos que les corresponden a las entidades, pero sin ser más eficientes en su recaudación propia. El investigador se pronunció en favor de revisar el pacto, pero sin eludir responsabilidades. Textualmente argumentó de la Madrid, Para efectos de campaña, suena bien decir que un estado se va a salir del pacto fiscal, pero habría que hacer cuentas y ver también los gastos de la federación en los estados. Lo inteligente no es si se van a salir, sino cómo hacemos una federación que funcione mejor, cómo hacemos que los estados cobren más y que den mejores resultados. La ineficiencia y el dispendio en el uso de los recursos públicos es un signo característico del gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco. El pasado lunes 29 de noviembre del 2021, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su informe estatal del ejercicio del gasto 2021, que pone en evidencia el dispendio y el desorden en el gasto de la administración de Jalisco. Analiza el IMCO las principales partidas y variaciones del gasto público de los 32 poderes ejecutivos estatales y pregunta lo siguiente, ¿qué sabemos del gasto administrativo en los estados? Concluye, entre otras cosas, que en 2020, 17 entidades sub-ejercieron su presupuesto asignado para gasto administrativo. El Poder Ejecutivo de Jalisco, a pesar de haber presupuestado 21.645 millones de pesos para el 2020, terminó gastando 43.699 millones de pesos, es decir, un 70.4 más por ciento de lo autorizado. Aclara el IMCO, gasto administrativo incluye el pago de sueldos y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales de limpieza, alimentos y utensilios, medicinas, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel, además el pago de servicios básicos de agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular, servicios profesionales, viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros gastos. Exhibe otra grave deficiencia en la administración estatal. Jalisco sobresale en el rubro de servicios personales al gastar 82.3 por ciento más de lo aprobado. Dicha entidad desembolsó 36.897 millones de pesos, a pesar de tener aprobados solamente 20.235 millones de pesos. Esta variación se debe al aumento en partidas como remuneraciones adicionales y especiales de funcionarios públicos, un 131 por ciento, otras prestaciones sociales y económicas, un 116 por ciento, y el pago de estímulos a servidores públicos que se incrementó un 16 por ciento por encima del autorizado. Al revisar la evolución para dicha entidad, se advierte un patrón repetitivo de variaciones mayores al 80 por ciento en el sobre ejercicio del gasto desde 2015 a la fecha, lo que pone en evidencia una inadecuada planeación presupuestaria, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. Para 2022, el gobierno federal le aportará a la administración de Enrique Alfaro 107 mil millones de pesos y el presupuesto total de egresos de la entidad será de 137 mil millones de pesos. En promedio, en el periodo 2019-2022, el gobierno federal ha aportado a Jalisco el 82 por ciento de su presupuesto anual. Enrique Alfaro pretende llevar la discusión sobre el pacto fiscal a todos los foros posibles en el país que puedan servirle de cajas de resonancia para enfrentarse al gobierno federal, pues ya anda en pre-campaña rumbo a la candidatura presidencial para el 2024. Esa es la realidad de su exacerbado histrionismo, pues es un político que se acostumbró a crecer en medio del conflicto y para sobresalir necesita siempre tener a alguien con quien pelear. Les agradezco mucho su atención. Por aquí estaremos de nuevo el próximo sábado. Gracias a todos.